Lo que son las cosas Mauricio Silva, llamado El Ojo, siempre intentó escapar de la violencia, aún a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del 50, los que rondamos los 20 años cuando volvió Salvador Allende. El caso de El Ojo es paradigmático y ejemplar, y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, cuatro meses después del golpe de estado, El Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde vivió un par de años y en donde lo conocí. No era como la mayoría de los chilenos que por entonces vivían en el DF. No se vanagloriaba de haber participado en una resistencia más fantasmal que real. No frecuentaba en los círculos de exiliados. Nos hicimos amigos y solíamos encontrarnos una vez a la semana, por lo menos en el café de La Habana de Bucarelli, o en mi casa de la calle Versalles, en donde yo vivía con mi madre y con mi hermana. Los primeros meses El Ojo Silva sobrevivió a base de tareas esporádicas y precarias. Luego consiguió trabajo como fotógrafo de un periódico del DF, no recuerdo qué periódico era, tal vez El Sol, si alguna vez existió en México un periódico de ese nombre, tal vez El Universal. Yo hubiera preferido que fuera El Nacional, cuyo suplemento cultural dirigía el viejo poeta español Juan Rejano. Pero en El Nacional no fue porque yo trabajé allí y nunca había El Ojo en la redacción. Pero trabajó en un periódico mexicano, de eso no me cabe la menor duda, y su situación económica mejoró. Al principio, imperceptiblemente, porque El Ojo se había acostumbrado a vivir de forma espartana. Pero si uno afinaba la mirada, podía apreciar señales inequívocas que hablaban de un repunte económico. Los primeros meses en el DF, por ejemplo, lo recuerdo vestido con sudaderas. Los últimos ya se había comprado un par de camisas e incluso una vez lo vi con corbata, una prenda que nosotros, es decir, mis amigos poetas y yo, no usábamos nunca. De hecho, el único personaje encorbatado que alguna vez se sentó en nuestra mesa del café Quito, en la avenida Ucareni, fue El Ojo. Por aquellos días se decía que El Ojo Silva era homosexual, quiero decir, en los círculos de exiliados chilenos corría ese rumor, en parte, como manifestación de maledicencia, y en parte, como un nuevo chisme que alimentaba la vida más bien aburrida de los exiliados, gente de izquierda que pensaba, al menos de la cintura para abajo, exactamente igual que la gente de derecha que en aquel tiempo se enseñoreaba de Chile. Una vez vino El Ojo a comer a mi casa. Mi madre lo apreciaba y El Ojo correspondía al cariño haciendo de vez en cuando fotos de la familia, es decir, de mi madre, de mi hermana, de alguna amiga de mi madre y de mí. A todo el mundo le gustaba que lo fotografíen, me dijo una vez. A mí me daba igual, o sea, eso creía. Pero cuando El Ojo dijo eso, estuve pensando durante un rato en sus palabras y terminé por darle la razón. Solo a algunos indios no les gustan las fotos, dijo. Mi madre creyó que El Ojo estaba hablando de los mapuches, pero en realidad hablaba de los indios de la India, de esa India que tan importante iba a ser para él en el futuro. Una noche me lo encontré en el cafequito, casi no había parroquianos y El Ojo estaba sentado junto a los ventanales que daban a Bucarelli con un café con leche servido en vaso. Esos vasos grandes de vidrio grueso que tenía El Quito y que nunca más he vuelto a ver en un establecimiento público. Me senté junto a él y estuvimos charlando durante un rato. No, parecía transmucido. Esa fue la impresión que tuve. El ojo parecía de cristal y su cara y el vaso de vidrio de su café con leche parecían intercambiar señales, como si se acabaran de encontrar dos fenómenos incomprensibles en el vasto universo y trataran con más voluntad que esperanza de hallar un lenguaje común. Esa noche me confesó que era homosexual, tal como propagaban los exiliados y que se iba de México. Por un instante creía entender que se marchaba porque era homosexual, pero no. Un amigo le había conseguido un trabajo en una agencia de fotógrafos de París y eso era algo con lo que siempre había soñado. Tenía ganas de hablar y yo lo escuché. Me dijo que durante algunos años había llevado con pesar, discreción, su inclinación sexual. Sobre todo porque él se consideraba de izquierdas y los compañeros veían con cierto prejuicio a los homosexuales. Hablamos de la palabra invertido, hoy en desuso, que atraía como un imán paisajes desolados y del término colisa, que yo escribía con S y que el ojo pensaba que se escribía con Z. Recuerdo que terminamos despotricando contra la izquierda chilena y que en algún momento yo brindé por los luchadores chilenos errantes, una fracción numerosa de los luchadores latinoamericanos errantes, en telequia compuesta de huérfanos que, como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor que casi siempre por lo demás era el peor. Pero después de reírnos, el ojo dijo que la violencia no era cosa suya. ¿Tuya sí? Me dijo con una tristeza que entonces no entendí. Pero no, mía. Detesto la violencia. Yo le aseguré que sentía lo mío. Después nos pusimos a hablar de otras cosas, libros, películas y ya no nos volvimos a ver. Un día supe que el ojo se había marchado de México. Me lo comunicó un antiguo compañero suyo del periódico. No me pareció extraño que no se hubiera despedido de mí. El ojo nunca se despedía de nadie. Yo nunca me despedía de nadie. Mis amigos mexicanos nunca se despedían de nadie. A mi madre, sin embargo, le pareció un gesto de mala educación. Pasaron los años, muchos años. Algunos amigos murieron. Yo me casé. Tuve un hijo. Publiqué algunos libros. En cierta ocasión, tuve que ir a Berlín. La última noche, después de cenar con Heinrich von Berenger y su familia, cogí un taxi. Aunque usualmente era Heinrich, el que cada noche me iba a dejar al hotel, al que ordené que se detuviera antes porque quería pasear un poco. El taxista, un asiático ya mayor que escuchaba a Beethoven, me dejó a unas cinco cuadras del hotel. No era muy tarde, aunque casi no había gente por las calles. Atravesé una plaza. Sentado en un banco, estaba el oso. No lo reconocí hasta que él me habló. Dijo mi nombre y luego me preguntó cómo estaba. Entonces me di vuelta y lo miré durante un rato sin saber quién era. El ojo seguía sentado en el banco y sus ojos me miraban y luego miraban el suelo o a los lados, los árboles enormes de la pequeña plaza berlinesa y las sombras que lo rodeaban a él con más intensidad. Eso creí entonces que a mí. Di unos pasos hacia él y le pregunté quién era. Soy yo. Mauricio Silva, dijo. El ojo Silva de Chile, dije yo. Él asintió. Y solo entonces lo vi sonreír. Aquella noche conversamos casi hasta que amaneció. El ojo vivía en Berlín desde hacía algunos años y sabía encontrar los bares que permanecían abiertos toda la noche. Le pregunté por su vida. A grandes rasgos me hizo un dibujo de los avatares del fotógrafo freelancer. Había tenido casa en París, en Milán y ahora en Berlín. Viviendas modestas en donde guardaba los libros y de los que se ausentaba durante largas temporadas. Solo cuando entramos al primer bar pude apreciar cuánto había cambiado. Estaba mucho más flaco el pelo de entrecano y la cara surcada de arrugas. Noté asimismo que bebía mucho más que en México. Quiso saber cosas de mí. Por supuesto, nuestro encuentro no había sido casual. Mi nombre había aparecido en la prensa y el ojo lo leyó o alguien le dijo que un compatriota suyo daba una lectura o una conferencia a la que no pudo ir pero llamó por teléfono a la organización y consiguió las señas de mi hotel. Cuando lo encontré en la plaza solo estaba haciendo tiempo, dijo y reflexionando a la espera de mi llegada. Me reí. Reencontrarlo pensé había sido un acontecimiento feliz. El ojo seguía siendo una persona rara y sin embargo asequible. Alguien que no imponía su presencia. Alguien al que le podías decir adiós en cualquier momento de la noche y él solo te diría adiós sin un reproche, sin un insulto, una especie de chileno ideal, estoico y amable. Un ejemplar que nunca había abundado mucho en Chile pero que solo allí se podía encontrar. Releo estas palabras y sé que peco de inefactitud. El ojo jamás se hubiera permitido estas generalizaciones. En cualquier caso, mientras estuvimos en los bares sentados delante de un whisky y de una cerveza sin alcohol, nuestro diálogo se desarrolló básicamente en el terreno de las evocaciones, es decir, fue un diálogo informativo y melancólico. El diálogo, en realidad el monólogo que de verdad me interesa, es el que se produjo mientras volvíamos a mi hotel a eso de las dos de la mañana. La casualidad quiso que se pusiera a hablar o que se lanzara a hablar mientras atravesábamos la misma plaza en donde unas horas antes nos habíamos encontrado. Recuerdo que hacía frío y que de repente escuché que el ojo me decía que le gustaría contarme algo que nunca antes le había contado a nadie. Lo miré. El ojo tenía la vista puesta en el sendero de baldosas que serpenteaba por la plaza. Le pregunté de qué se trataba. De un viaje, contestó en el acto. ¿Y qué pasó en ese viaje? Le pregunté. Entonces el ojo se detuvo y durante unos instantes pareció existir solo para contemplar las copas de los árboles altos, alemanes y los fragmentos de cieno y nubes que bullían silenciosamente por encima de estos. Algo terrible, dijo el ojo. ¿Tú te acuerdas de una conversación que tuvimos en el Quito antes de que me marchara de México? Sí, dije. ¿Te dije que era gay? Dijo el ojo. Me dijiste que eras homosexual, dije yo. Sentémonos, dijo el ojo. Juraría que lo vi sentarse en el mismo banco, pero no sé yo aún no hubiera llegado. Aún no hubiera empezado a cruzar la plaza y él estuviera esperándome y reflexionando sobre su vida y sobre la historia que el destino o el azar lo obligaba a contarme. Alzó el cuello de su abrigo y empezó a hablar. Yo encendí un cigarrillo y permanecí de pie. La historia del ojo transcurría en la India. Su oficio y no la curiosidad de turista lo había llevado hasta allí en donde tenía que realizar dos trabajos. El primero era el típico reportaje urbano, una mezcla de Marguerite Duras y Germán Gess. El ojo y yo sonreímos. Hay gente así, dijo. Gente que quiere ver a la India a medio camino entre India Song y Siddhartha. Y uno está para complacer a los editores. Así que el primer reportaje había consistido en fotos donde se vislumbraban casas coloniales, jardines de ruidos, restaurantes de todo tipo, con predominio más bien del restaurante canalla o del restaurante de familias que parecían canallas y solo eran indias. Y también fotos del extrarradio, las zonas verdaderamente pobres y luego el campo y las vías de comunicación, carreteras, empalmes ferroviarios, autobuses y trenes que estaban y salían de la ciudad. Sin olvidar la naturaleza, como en estado latente, una hibernación ajena al concepto de hibernación occidental, árboles distintos a los árboles europeos, ríos y riachuelos, campos sembrados o secos, el territorio de los santos, dijo el ojo. El segundo reportaje fotográfico era sobre el barrio de las putas de una ciudad de la India cuyo nombre no conoceré nunca. Aquí empieza la verdadera historia del ojo. En aquel tiempo aún vivía en París y sus fotos iban a ilustrar un texto de un conocido escritor francés que se había especializado en el submundo de la prostitución. De hecho, su reportaje solo era el primero de una serie que comprendería barrios de tolerancia o zonas rojas de todo el mundo, cada una fotografiada por un fotógrafo diferente, pero todas comentadas por el mismo escritor. No sé a qué ciudad llegó el ojo, tal vez Bombay, Calcuta, tal vez Benarés o Madras. Recuerdo que se lo pregunté y que él ignoró mi pregunta. Lo cierto es que llegó a la India solo, pues el escritor francés ya tenía escrita su crónica y él únicamente debía ilustrarla y se dirigió a los barrios que el texto del francés indicaba y comenzó a hacer fotografías. En sus planes y en los planes de sus editores, el trabajo y por lo tanto la estadía en la India no debía prolongarse más allá de una semana. se hospedó en un hotel en una zona tranquila, una habitación con aire acondicionado y con una ventana que daba a un patio que no pertenecía al hotel y en donde había dos árboles y una fuente entre dos árboles y parte de una terraza en donde a veces aparecían dos mujeres seguidas o precedidas de varios niños. Las mujeres vestían a la usanza india o lo que para el ojo eran vestimentas indias, pero a los niños incluso una vez los vio con corbata. Por las tardes se desplazaba a la zona roja y hacía fotos y charlaba con las putas, algunas jovencísimas y muy hermosas, otras un poco mayores o más estropeadas, con pinta de matronas escépticas y poco locuaces. El olor que al principio más bien lo molestaba terminó gustándole. Los chulos, no vio muchos, eran amables y trataban de comportarse como chulos occidentales o tal vez, pero esto lo soñó después en su habitación del hotel con aire acondicionado. Eran estos últimos quienes habían adoptado la gestualidad de los chulos hindúes. Una tarde lo invitaron a tener relación carnal con una de las putas. Se negó educadamente. El chulo comprendió en el acto que el ojo era homosexual y a la noche siguiente lo llevó a un burdel de jóvenes maricas. Esa noche el ojo enfermó. Yo estaba dentro de la India y no me había dado cuenta, dijo, estudiando las sombras del parque berlinés. ¿Qué hiciste? Le pregunté. Nada. Miré y sonreí. Yo no hice nada. Entonces, a uno de los jóvenes se le ocurrió que tal vez al visitante le agradara visitar otro tipo de establecimiento. Eso dedujo el ojo, pues entre ellos no hablaban en inglés. Así que salieron de aquella casa y caminaron por calles estrechas e infectas hasta llegar a una casa cuya fachada era pequeña, pero cuyo interior era un laberinto de pasillos. Habitaciones minúsculas y sombras de las que sobresalía de tanto en tanto un altar o un oratorio. Es costumbre en algunas partes de la India, me dijo, el ojo mirando al suelo, ofrecer un niño a una deidad cuyo nombre no recuerdo. En un arranque desafortunado le hice notar que no solo no recordaba el nombre de la deidad, sino que tampoco el nombre de la ciudad ni el de ninguna persona de su historia. El ojo me miró y sonrió. Trato de olvidar, dijo. En ese momento me temí lo peor. Me senté a su lado y durante un rato ambos permanecimos con los cuellos de nuestros abrigos levantados y en silencio. Ofrecen un niño a ese dios, retomó su historia. Tras escrutar la plaza en penumbras como si temiera la cercanía de un desconocido y durante un tiempo que no sé mensurar el niño encarna al dios. Puede ser una semana lo que dure la procesión, un mes, un año, no lo sé. Se trata de una fiesta bárbara, prohibida por las leyes de la República India, pero que se sigue celebrando. Durante el transcurso de la fiesta el niño es colmado de regalos que sus padres reciben con gratitud y felicidad pues suelen ser pobres. terminada la fiesta el niño es devuelto a su casa o al agujero inmundo donde vive y todo vuelve a recomenzar al cabo de un año. La fiesta tiene la apariencia de una romería latinoamericana solo que tal vez es más alegre, más bullillosa y probablemente la intensidad de los que participan de los que se saben partícipes sea mayor con una sola diferencia al niño días antes de que empiecen los festejos lo castran. El Dios que se encarna en él durante la celebración exige un cuerpo de hombre aunque los niños no suelen tener más de siete años sin la mácula de los atributos masculinos así que los padres lo entregan a los médicos de la fiesta o a los barberos de la fiesta o a los sacerdotes de la fiesta y estos lo emasculan y cuando el niño se ha recuperado de la operación comienza el festejo semanas o meses después cuando todo ha acabado el niño vuelve a casa pero ya es un castrado y los padres lo rechazan y entonces el niño acaba en un burdel los hay de todas clases dijo el ojo con un suspiro a mí aquella noche me llevaron al peor de todos durante un rato no hablamos yo encendí un cigarrillo después el ojo me describió el burdel y parecía que estaba describiendo una iglesia patios interiores techados galerías abiertas celdas en donde gente a la que tú no veías espiaba todos tus movimientos le trajeron a un joven castrado que no debía tener más de diez años parecía una niña aterrorizada dijo el ojo aterrorizada y burlona al mismo tiempo lo puedes entender me hago una idea dije volvimos a enmudecer cuando por fin pude hablar otra vez dije que no que no me hacía ninguna idea ni yo dijo el ojo nadie se puede hacer una idea ni la víctima ni los verdugos ni los espectadores solo una foto le sacaste una foto dije me pareció que el ojo era sacudido por un escalofrío saqué mi cámara dijo y le hice una foto sabía que estaba condenándome para toda la eternidad pero lo hice ignoro cuánto rato estuvimos en silencio sé que hacía frío pues yo en algún momento me puse a temblar a mi lado oí sollozar al ojo un par de veces pero preferí no mirarlo vi los faros de un coche que pasaba por una de las calles laterales de la plaza a través del follaje vi encenderse una ventana después el ojo siguió hablando dijo que el niño le había sonreído y luego se había escabullido mansamente por uno de los pasillos de aquella casa incomprensible en algún momento uno de los chulos le sugirió que si allí no había nada de su agrado se marcharan el ojo se negó no podía irse se lo dijo así no puedo irme todavía y era verdad aunque él desconocía qué era aquello que le impedía abandonar aquel antro para siempre el chulo sin embargo lo entendió y pidieron té o un brebaje parecido el ojo recuerda que se sentaron en el suelo sobre unas esteras o sobre unas alfombrillas estropeadas por el uso la luz provenía de un par de velas sobre la pared colgaba un póster con la efigie del dios durante un rato el ojo miró al dios y al principio se sintió atemorizado pero luego sintió algo parecido a la rabia tal vez al odio yo nunca he odiado a nadie dijo mientras encendía un cigarrillo y dejaba que la primera bocanada se perdiera en la noche berlinesa en algún momento mientras el ojo miraba la efigie del dios aquellos que lo acompañaban desaparecieron se quedó solo con una especie de puto de unos 20 años que hablaba inglés y luego tras unas palmadas reapareció el niño yo estaba llorando o yo creía que estaba llorando o el pobre puto creía que yo estaba llorando pero nada era verdad yo intentaba mantener una sonrisa en la cara una cara que ya no me pertenecía una cara que se estaba alejando de mí como una hoja arrastrada por el viento pero en mi interior lo único que hacía era maquinar no un plan no una forma vaga de justicia sino una voluntad y después el ojo y el puto y el niño se levantaron y recorrieron un pasillo mal iluminado y otro pasillo peor iluminado con el niño a un lado del ojo mirándolo sonriéndole y el joven puto también le sonreía y el ojo asentía y prodigaba cegamente las monedas y los billetes hasta llegar a una habitación en donde adormitaba el médico y junto a él otro niño con la piel aún más oscura que la del niño castrado y menor que éste tal vez seis años o siete y el ojo escuchó las explicaciones del médico o del barbero o del sacerdote unas explicaciones prolijas en donde se mencionaba la tradición las fiestas populares el privilegio la comunión la embriaguez y la santidad y pudo ver los instrumentos quirúrgicos con que el niño iba a ser castrado aquella madrugada o la siguiente en cualquier caso el niño había llegado pudo entender aquel mismo día al templo o al burdel una medida preventiva una medida higiénica y había comido bien como si ya encarnara al dios aunque lo que el ojo vio fue un niño que lloraba medio dormido y medio despierto y que también vio la mirada medio divertida y medio aterrorizada del niño castrado que no se despegaba de su lado y entonces el ojo se convirtió en otra cosa aunque la palabra que él empleó no fue otra cosa sino madre dijo madre y suspiró por fin madre lo que sucedió a continuación de tan repetido es vulgar la violencia de la que no podemos escapar el destino de los latinoamericanos nacidos en la década de los 50 por supuesto el ojo intentó sin gran convicción el diálogo el soborno la amenaza lo único cierto es que hubo violencia y poco después dejó atrás las calles de aquel barrio como si estuviera soñando y transpirando a mares recuerda con viveza la sensación de exaltación que creció en su espíritu cada vez mayor una alegría que se parecía peligrosamente a algo similar a la lucidez pero que no era no podía ser lucidez también la sombra que proyectaba su cuerpo y las sombras de los dos niños que llevaba de la mano sobre los muros descascarados en cualquier otra parte hubiera concitado la atención allí a aquella hora nadie se fijó en él el resto más que una historia o un argumento es un itinerario el ojo volvió al hotel metió sus cosas en la maleta y se marchó con los niños primero en un taxi hasta una aldea o un barrio de las afueras desde allí en un autobús hasta otra aldea en donde cogieron otro autobús que lo llevó a otra aldea en algún punto de su fuga se subieron a un tren y viajaron toda la noche y parte del día el ojo recordaba el rostro de los niños mirando por la ventana un paisaje que la luz de la mañana iba deshilachando como si nunca nada hubiera sido real salvo aquello que se ofrecía soberano y humilde en el marco de la ventana de aquel tren misterioso después cogieron otro autobús y un taxi y otro autobús y otro tren y hasta hicimos dedo dijo el ojo mirando la silueta de los árboles berlineses pero en realidad mirando la silueta de otros árboles innombrables imposibles hasta que finalmente se detuvieron en una aldea en alguna parte de la India y alquilaron una casa y descansaron al cabo de dos meses el ojo ya no tenía dinero y fue caminando hasta otra aldea desde donde envió una carta al amigo que entonces tenía en París al cabo de 15 días recibió un giro bancario y tuvo que ir a Cobrambo a un pueblo más grande que no era la aldea desde la que había mandado la carta ni mucho menos la aldea en donde vivía los niños estaban bien jugaban con otros niños no iban a la escuela y a veces llegaban a casa con comida hortalizas que los vecinos les regalaban a él no lo llamaban padre como les había sugerido más que nada como una medida de seguridad para no atraer la atención de los curiosos sino Ofo tal como le llamábamos nosotros ante los aldeanos sin embargo el ojo decía que eran sus hijos se inventó que la madre India había muerto hacia poco y él no quería volver a Europa la historia sonaba verídica en sus pesadillas no obstante el ojo soñaba a que en mitad de la noche aparecía la policía india y los detenían con acusaciones indignas solía despertar temblando entonces se acercaba a las esterillas en donde dormían los niños y la visión de estos le daba fuerzas para seguir para dormir para levantarse se hizo agricultor cultivaba un pequeño huerto y en ocasiones trabajaba para los campesinos licos de la aldea los campesinos ricos por supuesto en realidad eran pobres pero menos pobres que los demás el resto del tiempo lo dedicaba a enseñar inglés a los niños y algo de matemáticas y a verlos jugar entre ellos hablaban en un idioma incomprensible a veces los veía detener los juegos y caminar por el campo como si de pronto se hubieran vuelto sonámbulos los llamaba a gritos a veces los niños fingían no oírlo y seguían caminando hasta perderse otras veces volvían la cabeza y le sonreían ¿cuánto tiempo estuviste en la india? le pregunté al armado un año y medio dijo el ojo aunque a ciencia cierta no lo sabía en una ocasión su amigo de París llegó a la aldea todavía me quería dijo el ojo aunque en mi ausencia se había puesto a vivir con un mecánico argelino de la Renault se rió después de decirlo yo también yo también me reí todo era tan triste dijo el ojo su amigo que llegaba a la aldea a bordo de un taxi cubierto de polvo rollizo los niños corriendo detrás de un insecto en medio de unos matorrales secos el viento que parecía traer buenas y malas noticias pese a los ruegos del francés no volvió a París meses después recibió una carta de este en donde le comunicaba que la policía india no lo perseguía al parecer la gente del burdel no había interpuesto denuncia alguna la noticia no impidió que el ojo siguiera sufriendo pesadillas solo cambió la vestimenta de los personajes que lo detenían y los aherían en lugar de ser policía se convirtieron en esbirros de la secta del dios castrado el resultado final era aún más horroroso me confesó el ojo pero yo ya me había acostumbrado a las pesadillas y de alguna forma siempre supe que estaba en el interior de un sueño que eso no era la realidad después llegó la enfermedad a la aldea y los niños murieron yo también quería morirme dijo el ojo pero no tuve esa suerte tras convalecer en una cabaña que la lluvia iba destrozando cada día el ojo abandonó la aldea y volvió a la ciudad en donde había conocido a sus hijos con atenuadas sorpresas descubrió que no estaba tan distante como pensaba la huida había sido en espiral y el regreso fue relativamente breve una tarde la tarde en que llevó a la ciudad fue a visitar el burdel en donde castraban a los niños sus habitaciones se habían convertido en viviendas en donde se hacinaban familias enteras por los pasillos que recordaba solitarios y fúnebres ahora pululaban niños que apenas sabían andar y viejos que ya no podían moverse y se arrastraban le pareció una imagen del paraíso aquella noche cuando volvió a su hotel sin poder dejar de llorar por sus hijos muertos por los niños castrados que él no había conocido por su juventud perdida por todos los jóvenes que ya no eran jóvenes y por los jóvenes que murieron jóvenes por los que lucharon por salvador allende y por los que tuvieron miedo de luchar por salvador allende llamó a su amigo francés que ahora vivía con un antiguo levantador de pesas búlgaro y le pidió que le enviara un billete de avión y algo de dinero para pagar el hotel y su amigo francés le dijo que sí que por supuesto que lo haría de inmediato y también le dijo que es ese ruido está llorando y el ojo dijo que sí que no podía dejar de llorar que no sabía qué le pasaba que llevaba horas llorando y su amigo francés le dijo que se calmara y el ojo se rió sin dejar de llorar y dijo que eso haría y colgó el teléfono y luego siguió llorando sin parar que no podía